Hola a todos chicos y bienvenidos al podcast número 3 de La Vida de Vi. El día de hoy les estaremos trayendo una información bastante chévere que es acerca de las cosas que seguramente no sabías acerca de Portugal y les estaremos contando además de eso cuáles son nuestras series y películas de anime preferidas, así que quédate. Como siempre chicos se encuentra conmigo Jesús David, el cual es el productor como tal de este maravilloso proyecto de La Vida de Vi. Jesús David, te cedo la palabra. Ok, bueno sean todos bienvenidos otra vez al episodio, gracias Ricky y el día de hoy tenemos contenido bien interesante acerca de las curiosidades, cosas que nos parecen interesantes compartir acerca de Portugal y bueno creo que sería interesante comentarlas y además también tenemos vamos a hablar acerca de los animes que comentamos en el podcast anterior acerca de los animes favoritos de nosotros, que es uno de mis de las partes favoritas del podcast mío es de reconocerlo. Chicos además de eso tengan en cuenta que en instagram acabé de publicar una imagen de uno de los lugares más bellos que tiene Portugal, es espectacular, así que si no lo han visto vayan allá a verla, a darle un like y a comentar si así lo deseen. Además tenemos esta semana un nuevo vídeo, el cual espero les guste y estoy creo segura que les va a encantar. Acérquense a mi canal, suscríbanse si no lo han hecho, déjenme los comentarios y si les gusta el vídeo me regalan un like. Así que bueno comenzando con estas curiosidades y cosas que no sabías acerca de Portugal, tenemos una bastante interesante y es que, yo tampoco lo sabía, es que Portugal es la nación estado más antigua de Europa, ¿sabías eso David? Sí, es correcto incluso también la ciudad de Lisboa es una de las más antiguas de Portugal, de Portugal no, de Europa, de toda Europa, de Portugal obviamente no, pero es una de las ciudades más antiguas de toda Europa, incluso más antiguas que Roma. Portugal concretamente es una nación con casi diez siglos de existencia. O sea, ¿diez siglos? Diez siglos de existencia, ¿qué estaban haciendo ustedes hace diez siglos? Hace diez siglos, creo que ni teníamos, no sé, creo que una de mis vidas pasadas, no sé, no me creo. Sí, ¿sabes qué? Eso es algo que es bien interesante para mí, compartir cosas que siempre me pasan en el trabajo, porque normalmente nosotros en Venezuela, para los que no lo sepan ya a este punto, nosotros somos de Venezuela, nosotros allá siempre recordábamos, bueno hasta hace no mucho, recordábamos el día de la independencia, o el día que se colonizó, que se descubrió a América, y eso fue hace, bueno por lo menos la independencia fue hace doscientos años apenas. Un poquito más. Sí, un poco más, doscientos y tantos de años, ¿no? O sea, impresionante. Y nosotros cuando llegamos aquí, que en la zona donde nosotros estamos cerca del ponte de Lima, norte de Portugal, tenemos un puente, que es el puente del ponte de Lima, este como tal, que es un puente romano, y ese puente tiene mil trescientos años, una cosa así. Una cosa así. Entonces, me pongo a pensar, y son las mismas piedras en las que se cae y lo habrán construido, o algo por el estilo. Habrán reforzado por seguridad. No, son las mismas piedras, ¿dónde las reforzaron? No sé, pregunto, digo yo. Es que tiene tantos años que uno se queda. Son piedras puestas todas en su mismo sitio. Obviamente, lo que hicieron fue modernizar la parte de la iluminación y esas cosas, pero las bases son las mismas. Y me sorprende mucho eso, que, que bueno, son mil y pico de años, y nosotros en Venezuela, la iglesia más antigua que nosotros tenemos allá, tenía, como te explico, ciento y pico de años. Entonces, la independencia de Venezuela son doscientos años, o la del descubrimiento de América, cosas así. Entonces, son todas, menos de quinientos años, todo lo que se refiere a América. Y aquí tenemos un puente, ya civilización, tenemos la Universidad de Portugal, también. La Universidad de Coimbra, que son universidades que tienen mil años. Exacto, entonces, es bien, bien interesante eso. Pensar, pensar realmente que Portugal mantiene sus fronteras originales desde finales del siglo XIII. O sea, finales del siglo XIII. O sea, es que es impresionante, y a la vez, a mí en particular me llena de orgullo saber que estamos en un país con una historia tan rica. Bueno, sí, por algo le llaman, por algo le llaman el viejo continente, ¿no? Entonces, es uno de los países más, de los continentes más antiguos, y hay mucha historia por aquí. Realmente, ponernos a hablar de historia, pudiera ser un podcast aparte completamente, con varios episodios, solamente hablando de historia. Exactamente. Y bueno, este, el siguiente punto, también es algo bien, bien curioso, que cuando estábamos haciendo la investigación para este podcast, nos pareció súper interesante, es que el rey que más tiempo duró en el trono, o por lo menos, hasta el momento que estábamos nosotros viendo esta información, me parece que la reina de Inglaterra tiene más tiempo, pero hay una distensión. Sí, porque es reina, este es rey. Estamos hablando de un rey. Es un rey, no rey. Exacto. Aquí en Portugal, el rey que con más tiempo duró en el trono, y el que menos tiempo duró en el trono, ambos fueron portugueses. Sí, lo cual es bastante interesante, porque este, y la cantidad de tiempo que dista el de mayor duración en el trono, y el de menor duración en el trono, o sea, uno piensa que el de menor duración, son que no, bueno, duró un año, duró meses, pero... Sí. No, o sea, el más viejo, o sea, el que gobernó durante más años, gobernó por 73 años seguidos, o sea, eso es impresionante, pero el que menos duró fue, o sea, me sorprendió muchísimo, y me dio demasiada risa, porque... No, bueno, risa no es simplemente curioso. Es curioso, sí, o sea, me dio risa en el sentido de que no burla, ojo, aclarando eso, no es burla, sino me dio risa porque me pareció increíble que haya durado tan poquito. Sí, apenas duró 20 minutos, sin duda. ¿20 minutos? Sí, sí, fue el rey, Luis, el príncipe más bien, en su momento, que pasó a ser rey, Luis Felipe, gobernó durante sólo 20 minutos. 20 minutos, eso es súper interesante, y digo yo, una de las mejores curiosidades que tiene Portugal realmente. Sí, correcto. Sin embargo, este, hablando de reinados y dictaduras, este, lo primero que uno piensa, aquí por lo menos en esta zona de Europa, cuando se está hablando de dictaduras largas, viene a la mente Franco o Hitler, pero realmente es que Portugal tuvo una dictadura sumamente larga. Sí, que incluso... O sea, ¿crees que fue la dictadura más larga de Europa? Fue una de las dictaduras más largas, sí, me parece de hecho que es la dictadura más larga. Que es la más larga. Y fue hace poco, relativamente, que salieron de la dictadura, apenas en 1974, ¿no? El conocido 25 de abril que estabas mencionando en podcast anteriores. Y es muy interesante esa última curiosidad en particular, que fue relativamente reciente, apenas en 1974, porque la abuela de Victoria, junto con miles de otros portugueses, tuvieron que emigrar, de emigrar, ¿no?, de Portugal y huir de esta dictadura, que la gente pasaba hambre, pasaba... Se moría por enfermedades. Pero una desesperación, ¿no? Sí, era una situación muy complicada, muy fea. Y, bueno, la misma abuela de Victoria lo vivió, una señora que actualmente todavía sigue viva. Es impresionante. Es impresionante. Y es muy impresionante, realmente. No, y dato curioso, ya esto es una cuestión un poquito mía, o sea, la dictadura de Salazar, que se llamaba Antonio de Oliveira Salazar, se llamaba El Dictador, comenzó en 1926, y mi abuela nació en 1927. O sea, la dictadura se instaló un año antes del nacimiento de mi abuela, y mi abuela acaba de cumplir 90 años. Correcto. O sea, impresionante. Y acabó la dictadura del 26 al 74. O sea, es bastante, o sea, fue mucha, fue durante muchísimos años. O sea, estuvo esta dictadura casi la mitad del siglo XX. Correcto. Es muy, muy interesante. Y bueno, eso, cuando se acabó la dictadura, que el 25 de abril se conmemora el fin de esa dictadura. Exacto. Y ese es el día de Portugal, el día también conocido como el día de la libertad. Exactamente. Muy bonito, de hecho. Sí, sí. Es muy emotivo, es más que todo bastante emotivo. Y es una historia, y una historia bastante reciente de aquí del país. Exactamente. Bueno, hay aquí los siguientes dos puntos que les queremos comentar, son bien interesantes, sumamente interesantes. A mí me encantaron, en lo particular me fascinaron. Claro, porque normalmente uno ve películas y series y lee documentales o el tipo de contenido que uno quiera acerca de Inglaterra, acerca de Reino Unido, de Gran Bretaña, de ese reino de Gran Bretaña. Y ellos siempre tienen algo muy, o sea, es algo que siempre se sabe de cultura popular y de su misma cultura en Gran Bretaña. Estamos hablando precisamente de Gran Bretaña, no de Portugal en este caso, que es la hora del té, la hora de beber té. Que se sabe que, bueno, a cierta hora del día, de la tarde, se hace una pausa a mitad de tarde para beber té. Y bueno, esa es una costumbre que realmente no fue el original de Gran Bretaña. Esa costumbre la introdujeron o la introdujo Portugal en Gran Bretaña. Exactamente, más concretamente, Catalina de Braganza fue quien instauró esta tradición o esta ceremonia del té. Entonces, es interesante pensar que la hora del té no fue de Gran Bretaña, no fue de Inglaterra. Realmente, entonces, es automáticamente de Inglaterra. Correcto, entonces también uno se pone a pensar más o menos aquí, ojo, lo siguiente que voy a decir no son datos históricos, pero estoy aquí analizando, uniendo puntos. Me imagino que la esposa del rey, Carlos II de Inglaterra, que fue con quien se casó la Catalina la Grande de Braganza, ellos se casaron, ¿no? Entonces, me imagino que ya ella tenía esa costumbre, ¿no? Este típico en Portugal, ¿verdad? Y agarró esa costumbre y la introdujo en su casa. Le dijo, miren, ya son cuatro de la tarde, vamos a verte. Entonces, me imagino que fue tan insistente, con la costumbre, que poco a poco vio la corte, empezó a ver eso, empezaron la misma casa, su familia, empezaron a ver la costumbre, la adoptaron y bueno, se hizo. ¿Se quedó? Claro, porque como el pueblo ya empezó a ver que su rey ya sea la hora del té, bueno, porque el pueblo no. Sí, y eso es algo que nosotros estamos sacando, eso no es nada que nosotros, bueno, nos pusimos investigar muy a profundidad en esta situación de que fue de esta manera, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que tampoco es que haya un hecho histórico que diga, no, bueno, estaban en una reunión en la corte y de repente viene Catalina la Grande, Catalina de Braganza. No, pero sí le decían Catalina la Grande. Sí, Catalina la Grande. Ah, yo pensé que yo pienso que Catalina la Grande empiezo en Rusia, si no me equivoco. No, 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 también le dicen Catalina la Grande de Portugal. Interesante, eso es otro dato, no sabía, realmente pensé que era Catalina de Braganza. Es Catalina de Braganza, sí, porque es de Braganza, pero también dicen Catalina la Grande, sí. Bueno, entonces pensar que ella está el rey... Que te dicen igual que la de Rusia porque en Rusia también dicen Catalina la Grande. entonces pensar que ella o sea, su esposo está en una reunión en la corte con todos los caballeros y de repente entra ella y dice como que mira son las 4 de la tarde, son las 3, hora del té por favor todo el mundo a descansar o por lo menos a tomar el té y de repente me imagino que al comienzo fue un choque para el rey o para las costumbres de ella yo me imagino que ustedes como mujeres que son tan insistentes en algunas cosas que ya uno como hombre uno dice bueno ni modo, ya lo está haciendo ella vamos a hacer nosotros para la paz en la casa que drama pero entrando todavía en este tema de lo que uno piensa de ciertos países tanto de comida como en este caso que fue la bebida, uno piensa en té es en Gran Bretaña no es solamente en Gran Bretaña que los portugueses pusieron su planito de nena, sino también en Japón o sea, lo primero que uno piensa es en la tempura no sé si ustedes conocen estamos hablando del sushi o de esas cosas así sumamente importantes de Japón pero la tempura que es ese plato típico de Japón que realmente uno va a un sushi bar y te dice tu sushi y tu sake y tu tempura que es parte de ese mismo típico siempre hay tempura y uno tiene pensado que bueno que eso es de Japón o sea, nació en Japón se permaneció en Japón pero resulta que no sino que fuimos, o sea, fue los portugueses quienes lo llevaron allá lo introdujeron los navegantes portugueses en el siglo 16 entonces llegar a esa, o sea, a esa idea cuando nosotros leímos esa curiosidad realmente nos pareció súper interesante lo mismo que lo del té porque es que esas, por lo menos el té y la tempura están tan arraigadas en esas culturas en la japonesa y en la inglesa que tú lo mínimo que piensas es que fueron introducidas o sea, que no eran de otros países claro, sí, esas son cosas tan típicas de allá y no mencionan que eso no es por tu ya ellos lo tienen tan propio de ellos es como que yo te vengo a decir que no, la arepa la vino a traer la vino a traer, qué sé yo, los españoles es el mismo ejemplo sí, o de aquí de Europa es una cosa completamente distinta exacto, no tiene sentido pero resulta que fue así porque realmente en este segundo caso ya hablan de los navegantes portugueses que realmente Portugal tiene un gran poder y ha tenido una historia de navegar muy amplia, muy... de hecho, varios de los mejores navegantes han sido portugueses sí, y Portugal también en su época que eso no lo vamos a mencionar en los puntos de las curiosidades pero lo voy a decir que tiene una parte oscura que es que aquí en Portugal son unos conquistadores muy impresionantes de hecho, en América la mayor parte de América en su momento, en época de la conquista de la colonia la mayor parte de América era de Portugal y de hecho, el país más grande de América Latina es Brasil y no hablan español todos los demás países hablan español y el único que es el país más grande es Brasil y es una de las primeras bueno, no es una de las primeras pero sí está entre las primeras economías mundiales es Brasil, ¿no? entonces también siempre están en ese top 10 top 15 de las economías mundiales pero no es porque también no sabes que tiene mucha población y bueno también tiene mucha gente también está amerita exacto entonces Portugal tuvo una una historia de navegantes de conquistadores muy amplia y bueno eso fue lo que pasó que comerciantes navegantes portugueses agarraron su comida y la llevaron a Nagasaki en Japón y entonces empezaron a compartir esa comida típica de ella y bueno de pura le gustó tanto a los japoneses que la empezaron a comer exactamente fue excelente y bueno enlazando de ese tema con respecto a los navegantes eso también actualmente ya bueno todos esos países que conquistó Portugal en su momento ya no son parte de Portugal por lo menos Brasil ya tiene su independencia Angola y muchos otros países del mundo que ya son por lo menos Macao también que era parte de Portugal hasta hacerlo mucho sí Macao y por cierto para quien no sepa Macao queda en China queda entre China y Japón entonces eso era territorio portugués hasta hace no muchos años creo que hace menos de un siglo o algo así entonces este y bueno el hecho es que bueno actualmente Portugal tiene por esa cultura esa esa como se esa herencia de navegante el 95% de Portugal es agua y para explicarles más o menos eso Portugal cuando uno ve el mapa uno dice no bueno está el territorio que en comparación a España que es la única frontera el único país que tenemos nosotros a nuestro al lado en España es muchísimo más grande gigante en comparación con Portugal es gigante y de hecho si también lo comparamos con Venezuela de hecho pudiéramos decir que el Zulia Amazonas Guyana es más o menos del mismo tamaño que Portugal quizá un poquito más pequeño pero es más o menos una parte de una idea si para que tengan una idea Portugal es como si dijéramos Amazonas y parte de Bolívar del Estado Bolívar juntos todo el Amazonas y parte del Estado Bolívar quizá quizá no es una medida exacta pero es un país pequeño Portugal tiene un país pequeño apenas tiene cuatro millones de votantes eso no quiere decir habitantes habitantes tiene más creo que son 16 millones contando los niños y contando todas las personas que están fuera del país 15, 16 por ahí o sea hay un porcentaje enorme de portugueses que no están en Portugal y ahorita eso lo vamos a hablar más adelante pero siguiendo con el tema el 95% de Portugal es agua porque resulta que Portugal tiene para explicarles más o menos está el continente que es el pedazo de tierra que está pegado a España que está propiamente en el continente europeo pegado al continente europeo y hay otras dos islas o territorios independientes que son de Portugal son regiones independientes pero son estados de Portugal Portugal como tal que son los Azores y este la otra isla que es Madeira la famosa isla de Madeira para nosotros los venezolanos un saludo a todos mis dueños de panadería que están escuchándonos desde Venezuela como extraño un cachito extrañamos a sus cachitos que por cierto un cachito dato curioso aquí lo hay eso es un cliché muy malo que tenemos todos los dueños panadería no son portugueses y los que fabrican acá las panaderías de Portugal no tienen lo que venden en Venezuela si ustedes vienen para acá y van a pensar que van a conseguir el mini lunch un cachito un cachito un taquito un taquito eso es paja aquí no eso no lo hay esos fueron los portugueses que fueron allá se reinventaron allá pero aquí no lo van a conseguir un cachito son poco común porque si las hay pero son extremadamente poco común hay otras cosas curiosidad es muy interesante que las panaderías que tienen cachitos y tienen ese tipo de productos de panadería portugueses son portugueses que estaban en Portugal y se devolvieron para acá en Venezuela que estaban en Venezuela y se devolvieron para acá y continuaron con esa tradición con esos costumbres con el menu se trajeron el menu se trajeron el menu y fue un éxito cerrando paréntesis el 95% de Portugal es agua verdad Portugal tiene una superficie en tierra contando esas dos islas que les acabo de mencionar y el pedazo de tierra que está pegado directamente a España son 92.212 kilómetros cuadrados pero las islas que les estoy comentando quedan extremadamente lejos de Portugal de hecho los Azores es uno del mapa y la distancia entre los Azores y Portugal es enorme o sea tienen que verlo es enorme y madera bueno no queda tan lejos pero si queda lejos no queda cerca pues entonces que pasa la ley dice que bueno el territorio sigue siendo portugués entonces el espacio que hay entre la isla y el continente el pedazo de tierra que está en el continente forma parte de Portugal entonces todo Portugal tiene derecho sobre 1.700.000 kilómetros cuadrados de agua marítima entonces eso son 18 veces más grandes que la superficie de terrestre de Portugal de Portugal entonces tenemos entendido que Portugal es el pedazo de tierra y 18 veces Portugal es agua entonces es súper súper interesante y bueno de hecho dato curioso también la OTAN y la Unión Europea tiene muchos tratos con Portugal con lo que es la Marina Portuguesa con lo que es la Fuerza Aérea Portuguesa por ese gran control esa gran cantidad ese gran territorio esa autoridad del territorio marítimo que tiene y bueno obviamente todo el territorio marítimo también tienen ellos derecho en el territorio aéreo encima de ese mar porque eso sigue siendo territorio portugués entonces sí y siempre uno escucha cuentos de se sacaron un avión normalmente siempre pasa que Rusia envía aviones eso tanto aquí aparte paréntesis envía aviones entonces militares y para no pasarlos por encima de Europa o países de Europa porque los va a enviar a Medio Oriente o los va a enviar a África normalmente siempre es a Medio Oriente para no pasar por tierra y tampoco puede agarrar el tramo chino porque es muy largo ellos lo que hacen es enviarlo por el mar realmente no sé si es el mar báltico o el mar negro no sé cuál es el que queda a la izquierda de Rusia se sabe que Rusia tiene salida por la derecha hacia Hawái o sea China hacia China y para acá que es la zona de la izquierda que es hacia Europa exactamente entonces bueno por ese mar de la izquierda ellos envían sus aviones y bajan por mar que son aguas internacionales pero llegan a un punto en el que ya no es agua internacional porque exactamente se están en entre las islas de Portugal que es un territorio enorme y bueno ellos hacen el rodeo por esas islas bastante complicado mucho gasto de gasolina y lo que hacen es arriesgarse y meterse por el agua y hace no mucho uno de los bombarderos más importantes uno de los modelos de bombarderos muy importantes de Rusia que es un T-160 creo yo que es un bombardero muy potente y que tiene muchas bombas que iba precisamente a Medio Oriente o se presume que iba a Medio Oriente lo ha tumbado legalmente Portugal tumbó un avión de eso pero bueno también también un avión militar no autorizado entrar en el territorio del país entonces es una amenaza si es una amenaza y bueno también Rusia no responde todo esto lo que estoy diciendo está basado en noticias yo no soy este yo no soy este periodista de esto pero estoy leyendo las noticias de lo que están los periódicos que es lo que sabemos pero aparentemente el avión ruso no respondió y bueno por eso fue que Portugal lo tomaron con permiso de la Unión Europea exactamente entonces bueno dato curioso Portugal tiene un gran gran poder marítimo marítimo entonces ahora cuando tú piensas en el idioma portugués cuántos o sea tú piensas automáticamente que Portugal y Brasil hablan obviamente el portugués sí sí es curioso y de hecho esto es algo muy curioso lo que vas a mencionar Victoria a continuación este en mi trabajo que es por que trabajo puro portugués en mi trabajo que son portugueses nosotros trabajamos principalmente en el mercado brasilero y también en el portugués en Portugal en Europa pero con portugués solamente y bueno yo les comento que este yo estaba haciendo una página web y necesitaba poner las traducciones y la plataforma que yo utilizaba tenía traducciones automáticas de todo el sistema y eso es muy práctico entonces lo que sí es que hay palabras que son diferentes en cada dialecto porque es el mismo portugués pero hay palabras muy diferentes entre Brasil y Portugal de Europa y también entre los otros idiomas de portugués del mundo entonces yo les menciono bueno cuál portugués pongo y yo ah pero es que existe cuál portugués el portugués es el único me responden ellos por muy 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 en sentido muy patriótico porque ellos dicen que su portugués es el único y que los brasileños hablan es brasileño solo es portugués pero bueno eso es otro tema ¿verdad? este y yo les digo no existen ocho tipos de portugueses ocho tipos de idiomas portugueses o traducciones o adaptaciones del idioma portugués y bueno entre esos están ocho países fuera de Portugal hablan el idioma portugués lo sorprendente es que obviamente no es únicamente que uno piensa Portugal y Brasil los únicos que hablan portugués pero los primeros que se nos vienen a la mente son esos países pero resulta que obviamente Angola al haber sido una una colonia portuguesa así como Cabo Verde Timor Oriental Guinea Ecuatorial Guinea Bizao Mozambique Santo Tomé y Príncipe así como Goa en la India y Macao que anteriormente ya se los hemos mencionado hablan también el portugués obviamente todas estas eran colonias como tal portuguesas es un dato bastante interesante porque realmente yo o sea o sea si si es muy interesante que en otro planeta acaba de participar que también dice que es muy interesante que es muy bueno pero es muy interesante y es un dato que bueno como les comenté no todos saben que incluso en mi trabajo como ya les había dicho ellos dicen no Portugal es uno solo y ellos no sabían que existían otros países en el mundo además de Brasil que también hablase que también hablase en este otro idioma portugués además de no así como está comentando si es súper interesante como ya les estaba comentando este Onix también dice que está muy muy chévere si bueno aquí estamos aquí como con muchas boletillas pero tengo que explicar la perrita está está encima de nosotros y quiere participar activamente en el podcast entonces si escuchan algún ruido extraño si nos escuchan mucho decir este o perder en algún momento la idea o decir que todo es muy interesante o que todo es muy interesante ya lo he dicho como cuatro veces porque es muy interesante este es que Onix está muy intensa porque estamos hablando y ella busca los mejores momentos para ella que para nosotros son los peores como en este momento para ladrar si y bueno continuemos con los siguientes puntos en este caso bueno este punto es bien bien particular porque quiero que me escuchen muy bien París París Francia capital de Francia París es la segunda ciudad portuguesa más grande me explico impresionante me explico la segunda París en Francia principalmente idioma francés ¿no? obviamente es Francia es la segunda ciudad más grande o sea portuguesa más grande o sea me explico aquí en Portugal por lo que estábamos comentando anteriormente de lo que es la migración de portugueses debido a la Franco a la dictadura que estaba aquí ¿verdad? de Franco no de Salazar la dictadura de Salazar hubieron muchos portugueses que emigraron y esa costumbre también se extendió en los últimos años hasta hace muy pocos años estaba hablando hasta hace 2008 e incluso hasta los últimos años porque hasta 2018 porque aquí también además de la dictadura hubo una recesión muy fuerte entonces muchos portugueses entre ellos bastante familiares de Victoria tuvieron que irse de Portugal para otros países entre ellos está Alemania Francia algunos muy pocos no tengo de nuestro círculo o sea muy pocos fueron España casi todos fueron para Francia Alemania Luxemburgo también pero se fueron del país entonces la cosa es que en Francia hay más portugueses que en Porto que es la segunda ciudad más importante de Portugal y la segunda ciudad con más habitantes de Portugal entonces en Portugal en territorio portugués en territorio portugués ustedes tienen la ciudad principal es Lisboa y después está Porto al norte Lisboa en el sur Porto al norte pero en habitantes ustedes tienen que la primera ciudad con más portugueses es Lisboa y la segunda ciudad con más portugueses ciudadanos portugueses es París en Francia fuera de territorio portugués y además de eso como ya Victoria lo mencionó no es el único país de Europa que tiene una gran cantidad de portugueses y de hecho mi jefe formó parte de la comunidad de portugueses que están en Luxemburgo porque Luxemburgo es otro país muy rico de Europa que tiene una población muy pequeña son esos países que tienen mucho dinero y son muy pequeños mucho dinero muy poca gente y bueno hay bastante para repartir entonces Luxemburgo el 12% de su población no tengo la cifra exacta pero el 12% de la población a nivel porcentual son portugueses que es un número enorme teniendo en cuenta que bueno 12% de un país es de otro es de otro país no es de su propio país exactamente entonces yo quería explicar eso porque realmente saben la segunda ciudad con más portugueses no está en Portugal está en Francia en París si hay que explicar es un efecto wow hay que explicarlo lento para entenderlo porque en Portugal está Lisboa y Porto son las dos ciudades más importantes más grandes de aquí y más grandes de Portugal y más grandes y con más habitantes en ese orden pero en París hay más portugueses que en Porto que en Porto impresionante la siguiente curiosidad que voy a mencionar es bastante es un poquito triste pero es una de las más sorprendentes también que tiene Portugal y es que Portugal tuvo una reina muerte conocida como Dona Inés resulta que esto ocurrió alrededor del 1357 cuando en la época el cuando en la época Pedro I cuando en la época Pedro I fue coronado este el el padre de él no le llamaba la atención o detestaba el hecho de que él tuviera una relación con Inés de Castro la cual era como la cortesana de la esposa de este Pedro I la cosa es que bueno el padre de este antes de morir la mandó matar junto con los hijos que había tenido con Pedro I y pasado el tiempo a pesar de que ella ya estaba muerta cuando Pedro I asume el reinado y es coronado la manda a desenterrar y la manda a este a celebrar como a celebrar esa coronación como ella siempre se lo merece eso fue alrededor de 1355 cuando todo esto ocurrió sí muy interesante de hecho estoy aquí muy asombrada con la historia que acaba de comentar Victoria y bueno siguiendo con el siguiente punto este Portugal y nos dimos cuenta desde el inicio es un país pionero en energías renovables porque nos dimos cuenta desde el inicio porque en el panorama vemos que la mayoría de las casas o un gran número de casas tienen paneles solares por otro lado vemos están las hélices las grandes hélices de energía eólica y bueno están forman parte de nuestro panorama y también vemos carros eléctricos vemos muchas energías renovables y son bastante populares entre todos los portugueses y bueno realmente Portugal es líder mundial en la producción de energías renovables satisface casi el 70% de las necesidades energéticas a través de energías hidráulicas eólicas y solar es un buen ejemplo para los demás países sobre todo en Latinoamérica que estamos un poco atrás atrás de este en este tema de energía renovable hay una parte también que me fascina de una de las curiosidades que más me encanta y es porque yo soy una comelibros y es que la librería más antigua del mundo se encuentra aquí en Portugal y es la librería Bertrand la cual fue creada o abrió en 1732 de hecho esta librería tiene incluso un récord Guinness es reconocida por el récord Guinness por ser la más antigua del mundo activa más antigua activa más antigua del mundo realmente fue creada por el francés Pedro Faur no sé cómo se pronuncia francés que es el señor Pedro Fauré Fauré porque no tuve ni idea voy a ser como mi profesora de no hay que forzar el libro sí yo estudié comunicación social y profesora de periodismo de comunicación social mi primera profesora tenía un gran problema con los apellidos de Venezuela que yo estudiaba con personas que eran italianos portugueses qué sé yo ingleses entonces tenía unos apellidos por lo menos tenía un colega que tenía un apellido italiano y se tenía una pronunciación italiana entonces él insistía mucho no profesora es tal y decía el apellido y con su acentico la pronunciación como de debido de su apellido y venía la profesora y decía no se dice así y lo decía tal cual como lo está leyendo en este caso Pedro Fauré Fauré asumo yo que es así si alguien nos está escuchando por en los comentarios aplicaré la de mi profesora y diré que es Fauré 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 exactamente porque no podemos forzar el idioma no se puede forzar el idioma pero bueno la librería Bertrán es la mayor red de librerías en Portugal realmente me fascina este dato fue uno de los que más me encantó si actualmente la librería continúa activa y es ya no es una librería solo un sitio esa librería que estamos hablando en particular sería activa pero ahora no es solamente esa librería sino que es una cadena de librerías a lo largo de todo el país también tiene su venta de libros por página web y es una de las más importantes de Portugal por no decir que es la más grande y la más importante pero es una de las más importantes solo que bueno FENAC que no es propiamente portuguesa le está haciendo ahí la competencia igual que el corte inglés y otras tiendas y otras tiendas que también todavía no las estronan pero propiamente portuguesa es eso y bueno la siguiente me toca la siguiente curiosidad me toca a mí en particular me toca personalmente porque resulta y esto lo hemos mencionado en un par de ocasiones en otros videos del canal Victoria lo ha mencionado que mi nombre causa bastante curiosidad causa ruido aquí en Portugal y es por lo siguiente porque es muy poco común es poco común y es por lo siguiente resulta que en Portugal me parece maravilloso cosa que deberían aplicar en Venezuela no solo en Venezuela y en Venezuela es parte del mundo pero digo Venezuela porque no se puede aplicar la otra vez yo vi en República Dominicana que le pusieron Daenerys Targaryen a una niña ¿me entiendes? en Venezuela he visto como le ponen a Venezuela le pusieron Batman bueno he visto que le ponen Batman pero es que ese mal está en toda Latinoamérica bueno en Brasil incluso en Brasil incluso también le ponen nombres particulares a la gente entonces eso es algo de toda Latinoamérica y bueno aquí en Portugal para evitar ese tipo de mezclas extrañas y cosas raras hay nombres h intercaladas cosas y entonces hay una lista de nombres prohibidos hay en el momento hay 80 páginas de nombres ilegales aquí en Portugal y siguen en aumento porque obviamente hay series de televisión hay cosas que salen de vez en cuando entonces amerita el gobierno hacer una actualización pequeña añadir una serie de nombres al año ¿verdad? a esa lista de nombres prohibidos para que bueno tu hijo no se puede llamar Superman o Batman o Batman entre los nombres y Daenerys Targaryen entre esos nombres hay nombres que son normales pero son curiosos que están prohibidos como por lo menos Tomás se admite ese es válido pero no te puedes llamar Tom Tom hay una cosa que hay que aclarar es que si ustedes nacieron obviamente en otro país y están viniendo para acá no tienen problema no es que les van a obligar a cambiarse el nombre el problema es cuando sus hijos o un niño nace aquí en territorio allí es que no que lo van a registrar pero si ustedes se llaman que ese es mi caso exacto que ese es mi caso que vamos a hacer más adelante pero bueno como ya Victoria lo adelantó bueno en mi caso mi nombre también que está prohibido y les comento exactamente cuál es la situación yo me llamo Jesús David y aquí está prohibido no es que esté prohibido utilizar el Jesús se puede utilizar el Jesús pero no de primer nombre yo podría llamarme aquí David Jesús en ese orden sin problema porque David no está prohibido y lo puede utilizar tanto de primero como de segundo nombre pero el Jesús está prohibido de primer nombre y es saben ya cada vez que yo me presento con policía o con donde sea en alguna oficina de gobierno ya automáticamente saben además de escucharme el acento que ya soy extranjero porque no es nada normal que alguien nos lleve por nombre Jesús de primer nombre está prohibido también me comentaron que ya esa de poner de Jesús de primer nombre hace muy poco tiempo ya lo cambiaron no estoy muy seguro de eso pero ya como duró tantos años prohibido ya la gente lo asume ya lo asume no lo pone ya evita mucho de hecho nos causó ternura una situación que le pasó a Jesús David que es que él estaba hablando con su jefe por teléfono y el jefe estaba con su hija porque esto fue de hecho ahorita en cuarentena entonces resulta que él estaba en altavoz y el jefe lo llama no Jesús tienes que hacer tal cosa y la niña estaba escuchándole y le pregunta la hija de mi jefe del jefe de Jesús y del mío no jefe de Jesús le pregunta papá estás hablando con Jesús entonces él le tuvo que aclarar que no era Jesús que está en la pared si no es Jesús que está en el cielo no es el Jesús que está en el cielo es el Jesús que trabaja conmigo es un compañero de trabajo yo creo que principalmente tiene la prohibición por el tema de que Portugal es muy católico entonces el Jesús al llamar Jesús a alguien el único que se puede llamar así es Jesús de Nacerén Jesús de Jerusalén entonces por esa razón lo tienen prohibido pero me causó bastante ternura la niña preguntando estás hablando con Jesús y el señor le tuvo que explicar que no pues que era el compañero que era Jesús sí y bueno ya este vamos a continuar que quiero comentarles que estas curiosidades son simplemente un abreboca para un próximo video que vamos a estar preparando para el canal de YouTube y para ejemplar más esta información también pueden visitar nuestra página web lavidaddevi.com diagonal o barra curiosidades portugales esa información al momento de publicar este podcast va a estar en la página web y en el canal de YouTube y no solamente van a ser estas pocas que mencionamos sino que vamos a hacer un esfuerzo para mencionar aún muchas más porque son muchísimas no pienses que son solamente hasta poquito son muchas cosas interesantes de Portugal que si ustedes tienen pensado venir a migrar o visitar Portugal o simplemente son muy curiosos acerca de otras culturas son muy interesantes de 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 saberla de saber este tipo de cosas y bueno sin más vamos a comenzar con el siguiente segmento de este pocas la vida de y bueno seguimos con el poca de la vida de vi si has llegado hasta este punto muchísimas gracias por de corazón gracias por escucharnos y bueno este par de locos hablando disparate hablando disparate pistolada como se dice en nuestro país correcto entonces el siguiente tema que siempre queremos hacer un poco más obvial entonces tratamos de hacer los pocas o todo nuestro contenido relacionado con Portugal al inicio y algo más personal al final entonces en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los animes más que más nos han gustado y bueno hay muchísimas realmente nosotros disfrutamos mucho de este género de la animación japonesa pero vamos a hacer el esfuerzo para mencionar tres animes tres series de animes que les va a mencionar Victoria y en mi caso voy a mencionar tres películas de anime brevemente que siento que todos tanto las series como las películas deberíamos de de darle una oportunidad a pesar de que no nos guste el anime que no seamos fanáticos del anime creo que sería bueno verlos y darles una oportunidad porque el nivel de primero el estilo de animación y segundo las historias también aportan muchísimo y son vale mucho la pena entonces bueno sin más empecemos con las series que nos van a mencionar Victoria sí bueno muchísimas gracias este es el punto del podcast que yo más estaba enseñando porque realmente yo soy amante o sea realmente me fascina el anime y los géneros que yo más disfruto son géneros que por lo general les gustan más a los hombres bien sea porque es un poco más de violencia no quiere decir que no me gustan los temas así un poquito más niños pero voy a estar hablando acerca de los géneros shonen los géneros shonen son este para jóvenes niños o sea no son para niños como tal son como para adolescentes formalmente este y uno de los que a mí más me fascina o sea que más más me encanta es Full Metal Alchemist Brotherhood este anime me acuerdo que la primera vez que lo vi tiene de hecho este anime tiene una primera una primera edición que se llama Full Metal Alchemist nada más y aunque fue muy buena Brotherhood la sacaron nuevamente para hacerlo mucho más fiel al manga ¿de qué trata como tal? trata formalmente de dos hermanos que al tratar de realizar un acto de alquimia cometen un error porque rompen una de las reglas principales de la alquimia y por ende pierden parte de su cuerpo y pierden su cuerpo a medida de que tú vas avanzando en este anime te vas dando cuenta de la historia tan magnífica que tiene el desarrollo que tiene cada uno de los personajes y algo súper interesante que por lo general a mí me fascina de Full Metal Alchemist Brotherhood es que la calidad de animación es muy buena y algo que ese anime logró que creo que no ha logrado ningún otro es que aprobó totalmente o sea se ganó la aprobación total de toda la fanaticada del anime no hay alguien que la haya visto y haya dicho no me gustó es impresionante yo no lo he terminado pero sí tuve la oportunidad de ver la adaptación película live action de Netflix me llamó mucho la atención y comencé a ver el anime todavía no lo he terminado pero realmente es muy bueno es muy bueno de hecho la película que está en Netflix se la recomiendo es buena hay mucha gente que la odio y la detesta pero den una oportunidad y ven y júzganlo ustedes como tal el siguiente anime de hecho es un poco más nuevo es Shingeki no Kyoji o Ataque a los Titanes es uno más popular es el más popular de hecho últimamente moderno y todo está en emisión uno de los últimos y a nivel argumental de la historia bueno es espectacular como el nombre lo indica es Ataque a los Titanes no tiene mucho así que ver la historia como tal se ve en una historia como no un mundo post apocalíptico es un mundo post apocalíptico pero se tiende a confundir como que es de la época del 1800 o el 1900 por la ropa ya es un gran spoiler bueno no es un spoiler no tiene nada que ver pero bueno la cuestión es que obviamente se tratan de una serie donde van a aparecer muchísimos Titanes la idea principal de toda la serie es saber de dónde vienen y durante toda la serie algo que me fascina es que siempre que termina un episodio termina de una manera que lo que te provoca es matar al creador porque te quedas con ganas de más si termina en unos puntos muy de acción y de y argumental muy álgidos muy álgidos si muy alto te están manteniendo la trama argumental si hablamos de ya un nivel un poco más técnico entonces te están en el principio del anime tan normal entonces te suben las acción hasta un punto después la vuelven a bajar después vuelven a subirla y cuando estás en el punto más álmido al final acaba acaba el capítulo y igual tienes que esperar algo que a mí en lo particular y en muchas oportunidades ha pasado que bueno me voy a tener que esperar un año es que eso es lo que yo venía eso es lo que yo venía ellos buscan el mejor capítulo o sea buscan del anime la mejor escena o la mejor parte del anime en el cual adaptarlo del manga perdón en el cual adaptarlo y dejarte con las ansias de más y lo peor es que sabes que tienes que esperar un año porque se buscan la mejor parte para finalizar la temporada correcto entonces me desespera ¿por qué? actualmente Shingeki no Kuyojin o Ataque a los Titanes está disponible en Netflix y para todos aquellos que quieran empezarlo les invitamos a que nos vean y bueno es bastante buena y está por confirmarse la última temporada que es la cuarta la cuarta temporada la última temporada para este mismo año no va a sufrir ningún retraso debido a las situaciones que nos están atacando todo el mundo y no va a sufrir ningún tipo de retraso así que se va a estar instalando para este año el siguiente anime que me encanta y este todo o sea por el marketing que le hicieron o sea todo el mundo lo tiene que conocer es Naruto la gente pensar concha pero tú eres demasiado vieja para eso pero la verdad es que no o sea no me interesa me fascina de verdad Naruto desde que lo comencé a ver ya estaba tan adolescente este comencé a ver Naruto me encantó cuando seguía Naruto Shippuden que ya es cuando él ya es mayor y comienzas a ver la destreza que él agarró como ninja quien no sepa que es Naruto es un anime que se dedica como tal a entender o muestra lo que vendría siendo como un mundo gobernado y rodeado por ninjas los cuales hay aldeas que vendrían siendo como los países ubicados en diferentes países y cada uno tiene como un presidente por decirlo así que viene siendo este el Hokage o bueno cada uno tiene su nombre en específico este es excelente Naruto Shippuden fue el que a mí más me gustó obviamente porque te das cuenta de este el avance que tuvo Naruto en ese entrenamiento que tuvo y no solamente él sino todos sus compañeros la historia es genial y a medida que avanza a medida realmente que avanza y te vas acercando al final y al clímax de esa pelea este los o sea la manera en la que este Masashi Kishimoto que es el creador comienza a emplear los sentimientos y o sea todos esos arcos argumentales es tan genial que te conectas tanto con los personajes que te vuelves parte de esa trama y es algo que realmente a mí me encanta de Naruto no sé si es algo que me pasa a mí no sé si le pasará a otros pero me encanta de verdad me fascina yo realmente con Naruto no he podido comenzar a verlo no me llaman la atención sí bueno pero eso ya es algo de cada quien o sea es un gusto de cada quien a mí en lo particular me fascina la historia en general de cada uno de los personajes es muy buena sí y bueno los siguientes géneros son bueno esto antes de que me interrumpí ya sé entonces bueno son los géneros y no sé y habíamos quedado que no tenés tú tenés yo y ya dijiste cuatro no no dices cuatro y bueno y no géneros dimensiones de cuatro animes y lo dices y todo no 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 es lo que hemos negociado bueno está bien pero tú ya vas a tener tu chance pero tú ya son muy buenas el siguiente anime es el gore el género gore es un anime o sea es un género como tal muy violento se caracteriza mucho por ver escenas de violencia sangre y por lo general se caracteriza también por ser un poco de terror uno de los animes que me encanta es Another se trata o la premisa principal es un grupo de estudiantes que tratan de resolver una serie de misterios y asesinatos lo interesante de este anime es que te atrapa muchísimo pero una vez que tú lo ves ya como que pierde la esencia lo bonito porque te mantiene con la intriga hasta el final y una vez que tú descubres todo eso volverlo a ver ya no tiene como el mismo encanto se los recomiendo véanlo este no estoy segura que se encuentre en Netflix es excelente si les llama la atención el suspenso terror terror formalmente no tiene pero si les llama el suspenso y se quieren clavar directamente en una serie hasta saber quién es el asesino esta es la indicada esa serie en particular yo sí la vi y fue muy buena fue brutal y lo que mencionó la historia es verdad ya una vez que uno lo ve porque hay un gran misterio en toda la serie entonces ya cuando te dicen cuál es el misterio cuál es la solución de ese misterio quién es ya pierde todo el sentido sí ya después de que lo ves nuevamente no tiene como ese mismo no tiene ese mismo sabor sí cuál es el siguiente el siguiente es Higurashi no naku koroni o cuando las cigarras lloran de esto existe cada vez que hemos hablado de este anime siempre me has dicho ese nombre que para mí siempre es imposible de pronunciar y en todos estos años no se te ha ocurrido decírmelo en español no porque tú tienes que aprender a decirlo en su idioma a decirlo en su idioma es Higurashi no naku koroni pero yo recuerdo cuando las cigarras lloran lo recuerdo mucho más bueno pero es más no sé que no kononi bueno pero ya lo saben cuando las cigarras lloran de aquí hay dos temporadas las recomiendo ver es un anime de terror psicológico también es muy gore porque las muertes son bastante explícitas y habla formalmente de un grupo de jóvenes principalmente de un chico que se muda a un pequeño pueblo el cual está siendo asustado por un demonio la cosa es que todo el mundo piensa que ese demonio es alguien malo pero realmente a medida que tú te vas dando cuenta de si es o no este te vas dando como que a entender qué es lo que ocurre realmente en ese en ese cómo se dice en ese pueblo así que les recomiendo verlo es un terror psicológico muy bueno y aunque al comienzo es muy confuso tienen que seguir viéndolo para que a medida que se saca al final vayan enlazando cada uno de los puntos el siguiente es ganz ganz es un anime que digo yo es uno de los mejores de este género es el ganso es uno de los animes que bueno lo que ha mencionado Héctor hasta el momento son particularmente que a ella le gustan mucho sí ojo todo lo que está aquí es lo que a mí me gusta o sea es mi gusto yo hubiese hecho otro otro top pero obviamente y por eso las películas las que doy ya se darán cuenta pero ganz en particular si yo la viste y soy muy fan de ganz ganz es muy buena es muy gore es muy gore eso sí este pero la premisa es muy buena la película la encuentran en Netflix den una oportunidad y vean la animación de la película es muy buena la historia es muy interesante también que cuentan como una una precuela por decirlo de una serie para que entiendan de cómo el origen de lo que ocurre y realmente la historia es muy buena y es una muy buena representación una mención especial y honorífica de este género que a mí me encanta es Elfenlaue es una serie bellísima pero que al mismo tiempo es muy triste y sí tiene escenas gore muy fuertes se los recomiendo no se encuentran en Netflix véanlo por YouTube creo si no me equivoco tienen los tienen los capítulos no estoy segura es muy bonita una de las cosas que a mí más me fascina de este de este anime es el intro el intro es uno de los intros más hermosos artísticamente y uno de los más bellos de de vocal o sea su canción es hermosa se los recomiendo veanlo la historia es bellísima al mismo tiempo como les comenté qué triste no les sigo diciendo más porque si no bueno voy a hacer más spoiler a lo que ya hice configuración entonces el siguiente género es el género seinen este género se caracteriza principalmente se caracteriza principalmente para ir dirigido a hombres jóvenes ya formalmente ya no son adolescentes sino formalmente hombres y el shonen es para adolescentes chicos o sea niños o sea adolescentes hombres ya y el seinen es para hombres jóvenes o joven adulto ya entiendes ve el primero es Death Note Death Note es sin duda el anime si a ti no te gusta el anime ve Death Note es el anime que por lo general es el más recomendado para aquellas personas que no les gusta nada el dinero porque los llama muchísimo la atención y de los últimos años es uno de los más publicitados también si es por decirlo así ya se ha vuelto un anime de culto si tiene muchas adaptaciones live action yo les diría que no hubiera ninguna va a ser directo al anime vale la pena el manga también es muy bueno sobre todo de las adaptaciones eviten ver la de Netflix si no la vean es la peor adaptación a bien por la vez de la historia y Death Note ya se encuentra ya acabó ya la historia principal acabó pero ya avisaron miren ya hay una continuación de la serie y hay un trato curioso muy interesante que es que Donald Trump presidente de los Estados Unidos de América sale en el manga y a este manga le van a hacer una adaptación a anime también y obviamente también Donald Trump va a salir en el anime como presidente de los Estados Unidos como presidente esta serie de verdad se los recomiendo si no les gustan véanla es muy psicológica también y de manera y una serie policial también muy buena juega mucho con la Maze y es brutal literal toda su historia y su arco argumental es tan bueno que te atrapa de comienzo a fin y a medida que vas avanzando vas empatizando mucho con los personajes pero también te va a generar una cantidad de rabia hacia otros impresionante de verdad es muy bueno el siguiente es Angel Beat Angel Beat a pesar de que tiene un intro espectacular bueno sí pero a pesar de que tú lo ves y lo asocias como que es bueno es un anime de niña es completamente lo opuesto no o sea la animación es bellísima eso sí tiende a caer en un anime como que de sí que es como muy niño porque es todo muy bonito pero la historia es lo que juega allí a favor de eso que Victoria quizás no lo consigue explicar con palabras es que Angel Beat la ejecución técnica es diferente a las otras series porque la historia no es una consecución directa cada episodio de hecho tú pudieras ver los episodios en órdenes diferentes siempre que tú ves el primer episodio lo ves al inicio y el último episodio lo ves al final los del medio no importa el orden que los veas porque son son historias son antológicos sí el decir que cada cada episodio empieza y termina en el mismo o sea cada arco de personaje empieza y termina en el mismo episodio y es muy es muy relajante o sea es una serie bastante suave de ver porque precisamente es muy divertida porque ver a tu ritmo exacto no te genera esa ansiedad de necesito ver el siguiente episodio no porque simplemente lo disfrutaste y quieres ver el siguiente episodio es muy light y es tan y la historia es tan profunda es muy profunda la historia es muy profunda es muy linda diría que todo eso conjugado junto es un conjunto de cosas que al final te hacen querer ver toda la serie veanla den una oportunidad y no se dejen llevar por los dibujos o por la estética porque puede parecer que sea un poquito así un queje muy niño pero no los personajes son muy brillantes tienen ojos muy grandes hay colores muy viejos pero dedíquese a la historia como tal el último para finalizar este género que para mí me gustó mucho es Skull Days Skull Days es un anime que con su nombre Green Dick habla de los nombres de los días de escuela literal es un spoiler espectacular yo no había visto este anime pero había algo que era un nombre que me decía que trataba de días en una escuela en una escuela no, o sea días de escuela es una cosa eso es el mayor spoiler mi impresión que sea que era eso rico bueno la cuestión es que este anime es al igual que Another tiene un giro impresionante al final véanlo más que todo para que vean cómo es el final porque el anime transcurre súper relajado por decirlo así súper tranquilo o sea a medida que ustedes lo están viendo ni se imaginan cómo va a terminar y cuando ustedes lo ven o sea el efecto wow y de que no puede ser que esto haya ocurrido que Carrizo pasó aquí vamos a decirlo al final no es de día es de noche es Skull Days y bueno el final del anime es Skull Night esta vaina tienes que salir no fue un mal chete no fue un mal chete en este momento tienes que meter unos grillitos aquí pero veanlo también el anime formalmente los dibujos no son mal no son feos son muy bonitos pero el final es completamente diferente a lo que es la historia como tal del anime y bueno estos son los animes que a mi en lo particular me encantan ya les dije Shonen, Gore y Seine se los recomiendo todos véanlos todos si les llama la atención ahí habrán unos que les van a gustar más que otros esto les estoy completamente seguro porque trae gustos y color pero creo que este espacio es muy chiquito para la cantidad de animes que he visto si de hecho hasta este punto ya tenemos 20 minutos hablando acerca solamente de tus animes y bueno ya mi sección de películas va a ser mucho más breve por lo siguiente y aquí quiero hacer un pequeño storytelling antes de comenzar resulta que yo estoy haciendo el guión de este episodio de este episodio de podcast y bueno yo la menciono a Victoria para no hacerlo tan pesado no hacerlo tan tan extenso vamos solamente a mencionar tres muy representativos entonces yo estoy haciendo mi lista y Victoria me está viendo la pantalla de la computadora y ve que yo tengo como ocho nueve diez líneas es un ser cruel rata pelúa esta de aquí pero escucha el detalle está en que yo lo que hice fue realmente como son tantas cosas de anime que quiero mencionar yo lo que hice fue poner segmentos de anime segmentos serían así como Victoria me copió la idea no te la copié yo andaba yo le creí de que mira son tres animes yo te dije que tenés tres puntos no seas gafo usted me dijo son tres animes y yo matándome ahí de saber cuáles eran los animes y ese zafo me la juega entonces el hecho está en que yo quiero mencionar primero voy a hablar de un género después voy a hablar de un estudio y después voy a hablar de un director porque yo creo que son bastante representativos lo que hicieron esos tres puntos y me definen bastante bien a mí y ojo menciona sobre nuestros gustos y en particular mis gustos entonces ya que Victoria mencionó las series de anime yo mencioné las películas y el género de película no solo de anime que yo disfruto sino también películas ya de Hollywood con gente normal es el cyberpunk él es loco por eso me encanta ver el universo distópico donde la humanidad va la representación de lo que ya todos sabemos es que si continuamos con la humanidad va a pasar esas películas como Mac Max como bueno todas esas películas del universo distópico Avatar Avatar también es un universo distópico Mac Max es un universo distópico Ghost in the Shield es un universo distópico y bueno en anime en particular yo tengo de películas solamente porque de series tengo muchas más voy a mencionar Akira Ghost in the Shield y Alita las cuales las tres cuentan con adaptaciones live action de las cuales Alita creo que es la única que merece una distinción una mención especial que la versión live action es correcta es buena de hecho de hecho es muy buena muy fiel sí la historia de Spielberg es muy buena de hecho entonces efectos especiales seren muy buenos actores actos seren muy buenos y bueno realmente el detalle es con la película animada de Alita y la película live action de Alita es que las dos son idénticas entonces por eso es que es una muy buena representación a mucha gente no le gustó porque de repente la historia quedó un poco corta pero es que así es el año que tenía que ser así fue la película animada exactamente podían hacer más el caso de Akira en particular es sumamente interesante sobre todo en este año mucho es demasiado aquí hay que mencionar que todo transcurre en un universo distópico futurista en Tokio en Neo Tokio en donde las olimpiadas fueron suspendidas las olimpiadas de Tokio 2020 2020 que de hecho ahí lo dice que es lo más curioso este anime tiene 40 años y en 1980 cuando sale el anime el que escribió la película pensionó en su película que en 2020 iba a haber olimpiadas en Tokio ya por ahí una casualidad la pegó sí pues tampoco es que tenía una máquina así ya después él pone que hay protestas en la ciudad porque fueron suspendidas las olimpiadas ok suspendieron las olimpiadas otra casualidad la pegó una cosa que nunca ha pasado pero suponga hay otra casualidad y la otra cosa es que fue suspendida porque hay una pandemia a nivel mundial un virus es otra casualidad fueron otras cosas que fueron muy muy impresionantes de ver que a medida que íbamos viendo la película nos dijeron pero esto está pasando ahorita sí y de hecho yo esta película la he visto ya varias veces porque también hay que mencionar que la película está mal mal realizada en el sentido argumental porque hay mucha historia que necesitaban contar pero en un formato película no daba entonces en un formato anime de varios episodios si da en un formato manga que es el original da pero en película de dos horas de hecho la película es larga es larguísima yo de hecho yo lo que estaba comentando la vi hace poco porque yo nunca había visto el anime la película pero siempre escuchaba a Jesús David siempre diciéndome la concha que ve a Kira porque es muy buena y realmente aquí es una película de culto para quien le encanta el anime es una película de culto seguramente la han visto el póster o que sea porque es tan de culto que sale en películas como al inicio de la película de Ready Player One listo jugador 1 listo jugador 1 que es la moto roja y el tipo con la chaqueta roja esa moto roja es de Kira entonces la primera vez que yo vi la película yo la vi con chale son dos horas seguramente va a ser rápida la historia es muy interesante pero como lo estaba comentando Jesús David cortaron tanto para hacerlo en un formato de película que te dejan unos huecos en la historia que te cuesta enlazar entonces no disfruté tanto la película animada por eso mismo o sea la película en sí no la disfruté tanto porque había tantos huecos que tú pero de dónde salió él quiénes son ellos por qué está todo esto así y te lo metían todo así en la pantalla de una vez que te quedabas como que pero en qué momento pasó todo es poco disfrutable por eso pero es muy buena sí de hecho tuve que explicarle a Victoria ciertas cositas para comprender toda la historia y bueno esta película precisamente como ya el mismo director dijo que no tuvo oportunidad porque la tecnología de la época los tiempos que estaban repidiéndole no eran suficientes todo se configuró para ellos poder presentar esta película que fue muy buena incluso con sus defectos argumentales muy buena la película muy buena que de hecho lo es sí la película muy buena pero precisamente como tiene sus detalles ya confirmaron los mismos creadores de aquí era la original que van a repetir la película y van a hacer una versión completa en donde expliquen todos los la parte argumental que no explicaron en la primera película que así parece siendo la más disfrutable exacto porque en la primera película la original lo que hacen es mencionarla y entonces tú tienes como que enlazar asumir la historia de esos personajes que te están mencionando pero realmente lo que tú asumas puede que esté mal entonces al final tienes que leer en internet para entender es confuso es confuso lo único que da un mal sabor de boca es eso y ya por último mencionaría en mi género cyberpunk mi ghost in the shell que tiene la adaptación a película que es buena pero diría que a nivel de musicalización no estuvo tan correcta a pesar de que tiene la música original siento que la de la el anime en la película de anime estuvo mejor fue brutal ese es otro anime de culto y ghost in the shell la adaptación en película normal ya fue hecha por Scarlett Johansson que le queda muy bien y lo hace muy bien en lo particular y eso ya es algo como comentamos nuestro gusto le quedó muy bien y los efectos especiales son brutales en la película y otra cosa que ghost in the shell tanto la película la adaptación como el anime tienen es que a nivel técnico son impresionantes tanto el anime cuando se hizo en su época estamos hablando de que estos tres que les estoy mencionando son extremadamente viejos de hecho Alita en particular la consiguen en youtube y es una versión de VH horrible que es cuadrada de hecho y es muy fea está en español latino incluso pero se ve muy mal y después tú comparas eso con la versión que hicieron en live action y precisamente la diferencia no vale la pena la live action y bueno ghost in the shell la animación original a nivel técnico es impresionante como representaron tokyo el neo tokyo también el neo tokyo entonces vale mucho la pena lo siguiente a mi lo que más me gusta a verlo rapidito un paréntesis de ghost in the shell es el soundtrack la música es brutal a mi en particular me encanta es realmente genial de hecho pueden buscarlo y apreciarlo en mi lista de spotify busquen yo tengo ghost in the shell y tengo todo el soundtrack y Steve Akkoi que es un DJ tiene una versión ya mixeada por él un remix y bueno también soy muy fan de la música electrónica y bueno ellos tienen ghost in the shell hay muchos DJs que para la nueva película agarraron el mismo soundtrack pero lo hicieron mixes diferentes y son muy 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 buenos a nivel de música siguiente punto ya mencioné un género mi género favorito es el cyberpunk ahora vamos a mencionar este sí lo compartimos los siguientes dos puntos los compartimos Victoria y yo en conjunto y son las películas de los estudios Ghibli los estudios Ghibli los estudios Ghibli para los que vayan vivido debajo de una tierra una piedra y no los conozcan son los que hicieron las películas de anime la primera película extranjera animada en ganar el Oscar fue del estudio Ghibli con la película de Shihiro el viaje de Shihiro el viaje de Shihiro sí entonces este y bueno el estudio Ghibli tiene un estilo de animación muy particular tiene un estilo de narrativa muy particular y si puedo mencionar que todas las películas que ya hemos visto hasta el momento como 10 películas de estudio Ghibli que todas son muy buenas todas nos gustan obviamente una más que otra por el tema de la historia o por la animación o porque conectamos más con un personaje que con otro pero todas son muy buenas y particularmente yo mencionaría que la que más me gustaron fue el viaje de Shihiro porque la vi con mis padres en el cine y la disfruté mucho y siento que esa reinvención que tiene ese personaje ese arco argumental ese arco de personaje que tiene Shihiro es muy impresionante como madura el personaje en toda la serie o sea el Shihiro del minuto 5 al Shihiro de la hora y media final es el cambio brutal es brutal de esta película también he de decir todo el soundtrack es hermoso muy bueno es hermoso y bueno esta película fue la que ganó el Oscar años después salió el castillo embolante de Hollow que tengo que mencionar que es la película favorita de Victoria es hermosa o sea es que el viaje de Shihiro es que el viaje de Shihiro y el castillo embolante de Hollow las dos son mis favoritas a ti te gusta el castillo embolante de Hollow porque el protagonista es un hombre y te gusta el hombre dilo bueno sí es lindo es hermoso es que es demasiado bello como la trata es demasiado hermosa sí y por último diría que es la tumba de las luciarnagas y esta sí esta película es película es muy impresionante tengo que mencionarla porque es de las primeras por no decirla de hecho sí fue la primera de Estudio Ghibli pero porque en esto hay una discusión hay gente que dice que es la primera otra gente que dice que no porque Estudio Ghibli hizo películas antes de la tumba de las luciarnagas pero no con el nombre de Estudio Ghibli solo que años posteriores como era el mismo equipo el mismo director se le atribuye a Estudio Ghibli esas producciones de esas películas que hicieron antes o sea antes de la fundación formal de Estudio Ghibli hicieron otras películas bueno años después las meten todas en el mismo paquete como es película Estudio Ghibli pero esta fue si se puede decir claramente fue de las primeras películas Estudio Ghibli que hoy día a nivel de animación es impresionante tiene años de años esta película tiene años de años y hay algo que mencionar de todas las películas Estudio Ghibli que tienen una fuerte fuerte conexión con la guerra la guerra mundial y esta película no es la excepción esta película habla de una trama que sucede en la segunda guerra mundial a unos habitantes de una pequeña región que se quedaron solos y tuvieron que sobrevivir y tuvieron que bueno aprender a sobrellevarla toda esa situación y estamos hablando de los japoneses no de los americanos que es lo que estamos acostumbrados nosotros a ver esta película es muy bonita es triste es muy triste se quedan en llorar se quedan en llorar esta película realmente es muy profunda impactante de cierta manera yo esta película se la recomendé a mi hermana que la viera con mi sobrina y me han insultado al final de ver la película porque mi sobrina tiene menos de siete años creo que ocho años siete años porque tiene este bueno yo lloro por días con la película en esta película sí les recomiendo vean ustedes primero si tienen niños chiquitos y consideren si amerita verla o no los niños no tiene nada no tiene nada gráfico no tiene nada gráfico no tiene nada fuerte pero al final de la historia es muy fuerte es muy fuerte y por último vamos tengan cuidado sí solo tengan cuidado pero vale mucho la pena mencionarla y todas las películas tú debes en general yo quiero mencionar esas tres en particular porque bueno una que me gusta a mí otra que le gusta a Victoria y la primera que es una de las maras personas y bueno y por último vamos a hablar de un director que es bastante reciente y tengo que mencionar que lo metí en esta lista porque hemos visto casi todas las películas esta semana este fin de semana esta semana no vimos casi todas las películas este fin de semana una tras otra terminábamos una comenzamos la siguiente y así sucesivamente y bueno genial realmente yo este director y el estudio detrás de él yo ya los tengo años viéndolo porque hace no mucho bueno sí hace unos años yo vi un trailer de animación japonesa en YouTube que me pareció tan impresionante pero tan impresionante que dura como una hora buscando el nombre de esa película de ese corto de eso que acabas de ver pero es que el nivel de realismo que había en la animación era impresionante era indescriptible y no es algo que yo diga bueno que si es igual a una fotografía no 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 es que tiene unos brillos tiene una sigue viendo que es comiquita que es anime pero los colores los brillos sobre todo la manera de las reflexiones las transparencias es impresionante la animación la fluidez los personajes las manos es muy increíble y bueno a nivel argumental no se queda atrás que es muy buena y una de las películas que también rompió récords la película que voy a mencionar a continuación fue una de las que ganó lo ganó Oscar pero si superó en taquilla al viaje de Shiro al viaje de Shiro que sí ganó Oscar como lo mencionamos el viaje de Shiro ganó un Oscar pero no solamente ganó un Oscar sino que también se convirtió en una de las películas de habla no inglesa en acumular creo que fue mil millones de dólares o algo así por ahí cifra exacta pero acumular mucho dinero y Your Name o tu nombre Kimi no Narwa en japonés de este director de este estudio fue la primera a superar esa meta yo siempre esto del dinero yo siempre he dicho que es por el tema de la globalización hoy día hay muchas más películas hoy día hay mucha más gente consumiendo películas y obviamente ganan más plata entonces es como muy injusto comparar una película de hace 40 años como Alita como Akira con las de hoy día que bueno tuvieron otra qué manera más fácil de poderlo ver de distribuirla de que alguien la consuma entonces por ejemplo yo en Venezuela en el 2000 como yo podía ver Akira o como yo podía ver Alita no podía no entiendo entonces llegué a ver Chiquiro porque bueno era muy famosa ganadora de buscar pero fue por eso nada más pero este tipo de películas por lo menos tu nombre salió en 2016 y catapultó la fama de este director y de este estudio por el estilo de animación porque superó esa meta de Chiquiro entonces le hicieron mucha publicidad en redes sociales en los medios de comunicación y bueno a la gente hacerle más difusión y ver el estilo de animación y ver que la historia es realmente muy buena bueno eso una cosa llevó a la otra entonces yo ya había visto antes de esa en el año 2007 ese comentario que les hice de ese trailer que vi en YouTube fue de 5 centímetros por segundo y también había visto antes de antes o en la misma semana creo que también había visto lo que es el el jardín de las palabras que el jardín de las palabras es muy bonito sin embargo es hermoso a nivel visual pero en lo particular a mí me parece más bello 5 centímetros por segundo sí pero también son las historias las cosas que son diferentes y bueno las otras dos que vimos ayer y hoy fue el el tiempo contigo el tiempo es que es weathering with you entonces la transferencia es raro porque es un juego de palabras porque la es el tiempo contigo pero tiene más sentido en inglés el weathering with you porque es habla del tiempo del clima del clima en general del clima el clima contigo sería creo que la traducción en español va a ser el juego de palabras exacto y bueno trata de una chica que controla el clima sin mucho más vean todas las cosas que les estoy mencionando es muy bonita la película es linda es hermosa y como les digo es demasiado disfrutable porque aparte que las historias son buenas es muy disfrutable la animación es impresionante entonces es disfrutable y por último hoy 11 horas acabamos de ver una película que es el viaje de Agatha 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 y Agatha por cierto no es una chica sino que es el destino es el destino al cual ellos tienen que ir y wow la historia fue esta de las últimas que hemos visto me dejó también un efecto wow muy bonito no es una película formalmente para niños es para niños pero no para bebés pero no para bebés es para preadolescentes de preadolescentes yo la pondría más de 8 años porque Tócate es un poco más seria es un poco más un poquito más adulta por decirlo así por algunas partes que pasa pero también es muy disfrutable y muy bonita es hermosa y algo que me gustó de esa película en particular es que es diferente a las otras que les acabo de mencionar porque algo que tiene me he dado cuenta del estilo del director son en el desarrollo de los personajes que las otras películas que me han mencionado siempre hablan de parejas y en Netflix también hay otros cortos del mismo director porque no por su nombre Makoto Shinkai que son del mismo estilo son parejas desarrollan una historia y llegan a un final y son románticas en su mayoría en su mayoría entonces pero son de pareja en cambio el viaje de Agartha es muy diferente porque habla de realmente el viaje que hace la chica a ese sitio para lograr el cometido que no voy a decir nada para que lo vea entonces y cambia mucho al haber visto las otras películas que tratan de parejas al haber una chica ya muy independiente luchando no por conseguir eso que ella desea es muy impresionante esto ya no es el amor en sí de un chico de pareja no es eso sino que va un poquito más allá va mucho más allá de lo que es un sufrimiento de ella como tal y aceptación también de ella al final la canción es hermosa porque también sí trata de amor pero una vez que ustedes ven el final y escuchan y leen la letra como tal de la canción van entendiendo un poco más sí las otras se tratan de amor romántico y este se trata más como de un amor hacia ti mismo y hacia lo que te rodea o sea no es un amor hacia una persona y en particular entonces bueno sí eso es básicamente y nuevamente menciono la animación es impresionante los colores las animaciones los personajes todo es impresionante y bueno es muy disfrutable por eso porque es impresionante y la parte que le está también es muy buena pero es eso básicamente esas serían mis tres menciones primero el género cyberpunk de películas anime cyberpunk después tenemos todas las películas de estudio y por último todas las películas del director Makoto Shinka que también tiene una productora que tiene un nombre menos comercial pero búscanlo por el nombre del director el director de todas las películas así que de ese estudio así que vale la pena buscarlas todas por ese director y bueno muchachos esto ha sido todo por el podcast del día de hoy coméntenos por favor este en los comentarios de youtube qué tal les ha parecido cuáles son sus animes háganos lo mismo menciónanos sus series favoritas y sus películas y sus películas también para nosotros ver y compartir también este tipo de información debo decir debo decir que este fue el podcast que más disfruté y a partir de este punto los siguientes podcasts van a ser así van a ser más personales porque la idea es que ustedes conecten con nosotros y bueno les recuerdo por favor pásense por la vida de vi punto com que es el portal de nosotros en el cual van a conseguir toda la información acerca de Victoria migración de Portugal estilo de vida en Portugal y muchas otras curiosidades acerca de nosotros también les invito a que se suscriban que sigan nuestro podcast en Spotify que ya está disponible todos los disponibles están disponibles en Spotify y para el momento que se esté publicando esto también nos vamos a poder seguir en Apple Podcast los podcast de Apple para que por favor nos dejen una review uno de sus comentarios por allá y que nos apoyen con este pequeño proyecto que estamos tratando de echar adelante bueno mi nombre es Jesús David ha sido un placer estar aquí con ustedes y nos vemos en el próximo podcast chao muchachos me encantó estar aquí igualmente a mí me fascinó mi nombre es Victoria para quien no me conoce la creadora de contenido como tal de la vida de vi nos encanta seguir aquí con ustedes siempre estar leyendo sus comentarios por favor síganme y denme un like si les gustó hasta el próximo podcast y denme un like y denme un like síganme